Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Done sangre, eh. Done sangre. Hace mucha falta sangre en los hospitales. Vaya a donar sangre. Hay mucha gente que con esto se asusta. No pasa nada. Le dan un turno especial, lo cuidan. Done sangre. Hágame caso, por favor. Yo hoy grabé un videíto pidiendo, que lo graben todos mis compañeros también, pidiendo que la gente se acerque a donar sangre. Mariano Giese, ¿cómo te va, Mariano? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? ¿Nada bien? Todo perfecto. ¿Cardina Lozada? ¿Cómo estás, Javi? La cadera. ¿Cómo estás, Javi Díaz? ¿Todo bien? Hola, Levi. ¿Cómo andás, Javi? ¿Todo bien? ¿Te cepillaste la ceja? Todo bien. Te da perfecto, camarón. Hoy no voy a hacer una editorial de esa que hago yo siempre, es donde descargo todo lo del día en este programa. Hoy simplemente quiero decir, por eso se llama las fotos del alma. Resulta que a mí no me gustaba viajar y de golpe empecé a viajar mucho y a conocer lugares, una forma de viajar distinta. Primero miro la tele, entonces cuando voy, por ejemplo, a Florencia, le digo al tipo que está sentado en la puerta del museo donde está el David, le digo, disculpe, me veo que viéndolo de arriba estuvo de forma... ¿Y usted cómo sabe? O cuando vas a verlo a Cadaqués, a la casa de Dalí, saben que Dalí era un anista. Y hacía que a gala, se la volteen los amigos y él miraba. Y bueno, son secretos que nadie sabe, pero yo lo sé porque ya vas sabiendo, hay que viajar sabiendo. Bueno, ¿por qué digo esto? Uy, me puse a amar. ¿Por qué digo esto? Pero igual, tranquilo, es una cosa que me agarra delante de la cámara. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque me quedé con las fotos del alma. Qué triste que es la prisión domiciliaria. Hay que hacerlo, hay que estar en casa, pero estamos todos presos. Y ahora que estamos todos presos, y sabemos la importancia que tiene el no poder ir a ver a tu primo a ocho cuadras, y ahora que sabemos lo duro que es no poder salir con libertad, tener cara con un papel en la mano para que te lo revisen, y ahora que sabemos lo duro que es estar adentro, no porque estamos, ¿viste? Uno dice que hay ganas de quedarme en mi casa, en la cama tirada, de la puta madre, tengo que ir a laburar, y ahora uno está esperando la hora de laburar para ver algo, por lo menos respirar aire de afuera. Esto del ostracismo, esta cosa horrible que nos está pasando, pero que hay que hacerla, porque es la diferencia entre la vida y la muerte, y porque lo peor no empezó todavía, ni siquiera arrancó. Yo decía recién a Rafa, a partir de mañana pasemos dos minutos de algún lugar bellísimo del mundo, porque el mundo es tan lindo, y tan lindo, y nosotros somos tan idiotas. Me acuerdo cuando hicieron la explosión en la Torón de Murugloa, que hicieron dos explosiones nucleares. ¿Eh? Claro. Y quebraron el magma, ¿no? Porque cada vez que un estúpido hace una explosión nuclear en el mar, a miles y miles y miles y miles de kilómetros, muere la fauna por la onda expansiva. Y la tierra que es la mamá, la Pachamama, se resiente, y se va rajando, ¿no? Y después nos sorprendemos con los tsunamis, con los incendios, nos sorprendemos con este virus que está viniendo, con las pandemias. Pero si nosotros le pegamos todo el día a la abeja, nosotros le pegamos a la tierra una tierra tan bella, tan bella, tan hermosa, no hablo de los paisajes nuestros, hablo del mundo, tan bello es el mundo, y tenemos que soportar que algún hijo de puta, que después no tiene la pastilla para matar un virus chiquitito de Micrones, te mete un misil y te destroza una ciudad. Por eso digo que me quedaron en la cabeza, y espero que usted también cierre los ojos esta noche y piense en todos los lugares donde estuvo, piense en los buenos momentos. Hoy me mandó mi curiado una foto que estoy yo pescando en medio del río y me dice, ¿te acordás qué felices que éramos? Hace 20 días de la foto. Y ya es el éramos. A mí esas cosas, viste, yo reflexiono mucho sobre esos puntos que a veces son imperceptibles y la gente en la vorágine de la vida no los ve. Hace 20 días uno se reía y decía, ¿qué hacemos mañana? ¿Comemos un asado? ¿Nos juntamos? Che, dale, juntémonos. Dale, pon unos discos, bailamos. ¡Ricos! Vamos a comer en algún lado, fideos. Hoy no lo podés hacer. Hoy se nos terminaron las cosas más chiquitas, las esenciales. El carbón y el fuego y esperar a los amigos que vengan con el postre. Perdimos la capacidad de ser felices porque hay un virus. Acá no tiene la culpa ni los políticos, nada. El mundo perdió la capacidad de ser feliz. Y tuvo una tierra para habitarla con todo, porque nos había puesto el tatadíos todo en la tierra. Los árboles, los ríos, los peces. Hicimos mierda todo. Las botellas al agua, los envases descalutables, las aguas podridas. Hicimos mierda todo y ahora nos quejamos de este virus. Que a lo mejor es mentira que un chino se comió un murciélago. Por ahí, haciendo una prueba para ver cómo cagaban a otro país, se les escapó una bacteria, como ahora ha sido el HIV también, y le echaron la culpa a la peste rosa. Porque ellos prueban permanentemente, como el gas mostaza, como la guerra bacteriológica de la Primera Guerra Mundial, que le tiraban cianuro a los soldados de la otra trinchera, porque nos peleamos entre nosotros, porque somos unos boludos, porque arruinamos absolutamente todo. Y ahora, ¿qué va a pasar? Va a pasar que la pandemia va a crecer. Y es incontrolable, y la verdad es esa. El mundo no la controla. Hay algún imbécil como el presidente de México, que manda a la gente a la fonda, o como Trump, que quiere que muera la menor cantidad de gente posible antes que él vuelva a ganar las elecciones. O Putin, o todo esto es inconsciente. Como dice el nano Serrar, que es una de las pocas personas que respeto en el mundo, y no sé si no es la única, dice que son unos locos con carnet. Unos locos, inservibles, inútiles, y con toda la plata que tienen, no pueden hacer una pastilla para poder seguir disfrutando del asadito de los domingos, de los amigos, y de ver crecer a los nietos. Porque ahora también hoy nos enteramos que a los nietos también les puede agarrar. Entonces digo, que en este momento tan terrible de la humanidad, donde hemos perdido primero la libertad, y podemos llegar a perder la vida, y de la forma más cruel, nos estamos dando cuenta de todo lo que Dios nos dio, y nunca lo supimos aprovechar. No soy un pastor. Vengo a hablarles así, de corazón, porque es lo que siento yo. Y a veces cierro los ojos y digo, volveré a ver el agua transparente, los pececitos de colores, volveré a ver el cielo celeste, la arena blanca, la montaña, o simplemente volveré a ver a Felipe, a Vicente, a mi nieto más chico, crecer, ser grande, el lolito. Volveré a verlos, o a lo mejor no los veré más. Y eso es terrible, chicos. Por eso estamos todos con un... Hoy hablé con Carlitos Infante, el director de la radio, que está en cuarentena, porque volvió de un viaje, y me dice, te noto medio caído, le digo, Carlos, cuando salgas de la cuarentena, te vas a encontrar con un país completamente diferente al que dejaste. No es como vos pensás. No hay nada. Los boliches cerrados, la gente en la calle con cara de culo, con cara de angustia, tratando de comprar algo, haciendo cola en las farmacias, sabiendo que esto da para largo, preparándose para que la cuarentena dure lo que tenga que durar. Bueno, quería dar un mensaje optimista, pero creo que es optimista, porque digo, si de esto llegamos a far de casualidad, y llegamos a sobrevivirlo, espero que nunca más nos peleemos entre amigos, entre hermanos, por una mierda como puede ser un partido político, o por otra mierda como puede ser un ideal. Que aprendamos que la vida es corta, que se termina rápido, que se sufre mucho, y así como un día estábamos comiendo todo alrededor de la mesa, y se llevaron a mi hermano en un auto a la guerra y no volvió más, así también un día esto ya pasó, y no lo disfrutamos y no lo vivimos. Eso quería decir nada más, lo demás no importa, pero tenía ganas de hablarle de esto, porque la angustia es grande, y porque el miedo es más grande, porque mirás a tus amigos, y les sacás una foto del alma, por si no los volvés a encontrar. ¡Gracias! ¡Gracias!